En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol, la cual llega a ustedes gracias a nuestros compatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el Grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net. Les invito a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes, a través de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos, como cada día, como cada tarde y en nuestro horario prime time comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y Néstor Tatis, en su condición de director general desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización de nuestra pasión, el baloncesto, resulte de su completo agrado y satisfacción. Durante la tarde de hoy voy a hablar acerca de las expectativas de, sin lugar a dudas, uno de los equipos con mejores y mayores perspectivas y expectativas para lo que ha de ser el próximo campeonato de baloncesto de la NBA temporada 2023-2024. Me refiero a la franquicia de Boston Celtics, que, si bien es cierto, la pasada campaña no lograron llegar, y por segundo año consecutivo a unas finales de la NBA, tampoco es menos cierto de que, a mi humilde entender, este deberá de ser tomado en cuenta en cuanto a ocupar las dos primeras posiciones, una vez más, en lo que respecta a la conferencia del este de la NBA. De modo que esta será mi presentación durante la tarde de hoy, y vamos a ver las expectativas que este equipo de Boston Celtics, que ha añadido nuevas piezas, pero también no tendrán otras piezas importantes durante lo que sería la campaña próxima, temporada 2023-2024, del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, lo primero que quiero destacar acerca de esta franquicia de Boston Celtics es que esta es una franquicia que conjuntamente con el equipo de los New York Knicks iniciaron cuando la NBA inauguró su primer campeonato 1946-1947. En ese sentido, ambas franquicias, Boston Celtics y los New York Knicks, actualmente mantienen el mismo logo, la misma ciudad y el mismo nombre. Y claro está, hablar de esta franquicia, que el año pasado obtuvo 57 victorias contra apenas 25 derrotas, solamente superado por el equipo de Milwaukee Bucks. Milwaukee ocupó la primera posición de la Conferencia del Este, clasificado ambas franquicias, porque recuerden que el nuevo formato es los seis primeros equipos, las seis primeras franquicias clasifican. Y en ese sentido, la temporada pasada clasificaron en la primera posición el equipo de Milwaukee Bucks en la segunda posición, el equipo de Boston Celtics en la tercera posición, el equipo de Philadelphia, los 76ers en la cuarta posición, el equipo de los Cleveland Cavaliers en la quinta posición, el equipo de los New York Knicks, y en la sexta posición el equipo de Brooklyn Mets. Ya posterior, entonces se añadió el equipo de Atlanta Hawks y el equipo de Miami Heat, siendo el equipo de Miami Heat quien no atendió la sorpresa hasta llegar a unas finales de la NBA, hay por ende también unas finales de la Conferencia del Este, precisamente derrotando en un séptimo partido en la casa de Boston Celtics a el equipo bostoniano. De modo que entiendo de que sin lugar a dudas, este equipo de Boston Celtics deberá de ser tomado a mi humilde consideración entre los dos primeros lugares, no solamente en cuanto a la clasificación, sino también volver a llegar a unas finales de la Conferencia del Este. Es obvio de que este equipo tiene pues numerosos jugadores que se mantienen, pero otros que han salido, pero voy a hacer un poco de historia. Primeramente, en cuanto a esta franquicia de Boston Celtics, una franquicia que como bien señalé, ha ganado 17 campeonatos conjuntamente con el equipo de Los Ángeles Lakers. El primer campeonato que esta franquicia que fue fundada en el año 1946 ganó su primer campeonato en el año 1957 y el último campeonato, el número 17 que obtuvo, lo obtuvo en el año 2008. Claro está, esto es una franquicia que tiene ocho campeonatos consecutivos de los cuales fueron logrados durante la temporada 1959-1960, 1961-1962, 1963-1964, 1965-1966. Como ustedes han de entender, son ocho campeonatos de manera consecutiva. Entiendo de que ningún equipo en la historia, atención, podrá igualar o superar. Y digo esto, señores, porque difícilmente en la actualidad un equipo pueda nada más y nada menos que ganar ocho campeonatos por mejor franquicia que sea. Y eso es imposible de lograr. De modo que realmente este es uno de los aspectos técnicos muy importantes que quiero compartir también con ustedes. Esos ocho campeonatos de los 17 que logró ganar esta franquicia de Boston Celtics durante la década de los 60. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una Cometa. Ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar & Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Y por Auto Care. Tu auto en manos expertas. Bueno, otro dato que quiero aportar es que esta franquicia, en lo que respecta a su próximo compromiso, temporada 2022-2023, van a mantener a su coach, que es Joe Mazula, que jugó cuatro temporadas con los Mountaineers de la Universidad de Virginia Occidental, en la que promedió 7,7 puntos por partidos, 4,2 asistencias por partidos y 3,8 rebotes por partidos. Ese fue el total de su carrera, donde anotó 700 puntos y distribuyó 340 asistencias. Pero eso es a nivel universitario. Y estamos hablando de que Joe Mazula es un jugador, exjugador universitario, porque nunca llegó a jugar baloncesto en la NBA. Y claro está, es un jugador que se mantuvo como asistente durante la temporada 2019 hasta el año 2022, hasta precisamente ser convertido en entrenador oficial de esta franquicia de Boston Celtics a partir del año 2022. Hablar acerca de, este es un coach joven, de apenas 35 años de edad, que nació un 30 de junio del año 1988, 6 pies, 2 pulgadas de estatura, 200 libras de peso, y tiene, a mi humilde entender, un gran reto, porque dirigir a esta franquicia de Boston Celtics es dirigir una franquicia que tiene mucha, pero mucha historia. Hablando de historia, recuerden que esta franquicia tiene sus líderes anotadores de por vida, en asistencias, en rebotes, en bloqueos y en balones robados. Me gusta mucho destacar y darle el crédito a aquellos jugadores que formaron parte, sobre todo de esa época de los 60s, 70s, en donde a nivel de liderato, a nivel de puntos, aquí se encuentra la leyenda John Hallisett, 26,395 puntos, Bud Kuzik es el líder de por vida, a nivel total en asistencias, 6,945 asistencias, Bill Russell, líder total en rebotes, 21,620 rebotes, Robert Parrish, líder total en bloqueos, 1,703 bloqueos, y Paul Pierce, que es el líder total en balones robados, con 1,583 balones robados. En lo que respecta a la futura temporada 2023-2024, este equipo de Boston Celtics no podrá contar con tres hombres importantes, que incluso pueden ser hasta intentos. Número uno, Malcolm Brogdon. Número dos, entonces estamos hablando, nada más y nada menos que el controversial, como yo le llamo básicamente, que sería Marcus Smart. Y número tres, tampoco van a tener a otro jugador, que es bastante agresivo defensivamente hablando, que es Grant Williams. De modo que estas son tres piezas muy importantes, que durante la próxima temporada 2023-2024, el equipo de Boston no va a tener en sus filas. Y claro está, yo voy a destacar otros jugadores nuevos, y los que aún se mantienen, que entiendo que deberán de hacer el trabajo ofensivo y defensivo, de esta franquicia de Boston, retero, la primera franquicia en ganar 17 campeonatos en la historia del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores, seguros patria, con patria vas tranquilo, con patria vas seguro, seguros patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto, baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende, baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar, Bar, Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Auto Care, o Auto en Manos Expertas. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las expectativas de los jugadores, porque como bien señalé, esta franquicia no va a tener estos jugadores, estos tres jugadores muy importantes, como bien acabo de señalar. Y claro está, ellos han incluido artistas por Singis, un jugador que, estamos hablando de un 7 pies 3 pulgadas de estatura, un jugador joven de apenas 27 años de edad, que nació en Letvia, y que nació un día 2 de agosto del año 1995. Kristas por Singis, que puede jugar dos posiciones, la posición de power forward, y la posición de centro. Este es un jugador que, si bien es cierto, ya tiene 7 años de experiencia, en lo que respecta al mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, él fue nada más y nada menos que firmado como el pick número 4 en la primera ronda en el año 2015 de parte del equipo de los New York Knicks. Y claro está, su estadía en Nueva York fue de apenas 3 años, promediando nada más y nada menos que 17,8 puntos por partidos y 7,1 asistencias por partidos. Luego pasó 3 temporadas más con el equipo de Dallas Mavericks, en donde para este equipo promedió 20 puntos y 8,8 rebotes por partido y su último compromiso en cuanto a franquicia, contratado por dos años, precisamente con la franquicia de los Washington, los Wizards, en donde tuvo su mejor promedio temporada, promediando 22,9 puntos por partidos y 8,5 rebotes por partidos. A nivel general, esta figura reitero, Kristas Porzingis, uno de los jugadores más altos que actualmente tiene la NBA, el año pasado perdió 17 partidos. Claro está, recuerden que la NBA, como yo bien he señalado, se realizan cada una de las 30 franquicias un total de 82 partidos y en el caso de Krista Porzingis, solamente participó en 65 partidos, promediando casi un doble doble, 23,4 puntos por partidos, 8,4 rebotes por partidos y 2,7 asistencias por partidos. Este es un jugador que tiene muy buen porcentaje en tiro de campo, el año pasado lanzó para un 50% en tiro de campo, lanzó para un 39% en tiro de 3 puntos y lanzó para un 85% en tiros libres. De modo que estamos hablando acerca del jugador que definitivamente le va a impregnar, sobre todo ofensiva, a esta franquicia de Boston Celtics y solamente esperamos de que este jugador, Kristas Porzingis, se pueda mantener sano para que pueda, una vez más, colaborar con lo que sería la franquicia de Boston Celtics para la temporada 2023 2024. Número uno, la clasificación. Número dos, llegar a unas finales de la conferencia del este. Y número tres, entonces, llegar a unas finales de la NBA, algo que ellos lograron hace dos años, pero no pudieron, ya que se enfrentaron en ese momento a el equipo de los guerreros de Golden State. De modo que, este es el primer jugador que hasta el momento de importancia ha contratado dentro de lo que es las filas del equipo de Boston Celtics para la temporada 2023-2024. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora, con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, hay otras figuras de importancia en esta franquicia de Boston Celtics para la próxima temporada 2023-2024 y una de esas figuras se llama Jason Tatum, jugador también joven de apenas 25 años de edad. que puede jugar dos posiciones, la posición de Shooting Guard y la posición de Small Forward. Seis pies, ocho pulgadas de estatura, 210 libras de peso egresado de la Universidad de Duke. Este fue un jugador que fue el pick número tres en la primera ronda de parte del equipo de Boston Celtics en la temporada 2017, de modo que Jason Tatum ya tiene seis años de experiencia. La temporada pasada fue una temporada de sueños para este jugador Jason Tatum que como bien señalé es norteamericano, nació en San Luis, en Missouri, el día 3 de marzo del año 1998 y en los 82 partidos de vuelta regular Jason Tatum participó en 74 partidos promediando, atención, 30,1 puntos por partidos, 8,8 rebotes por partidos y 4,6 asistencias por partidos. En lo que respecta a su porcentaje para Jason Tatum la temporada pasada, lanzó para un 47% en tiro de campo, lanzó para un 35% en tiro de 3 puntos y lanzó para un 85% en tiro libres. Estamos hablando, señores, de la principal arma ofensiva del equipo de Boston Celtics. Claro está, entonces ahora viene un contra, la contra viene siendo un Yellen Brown que si bien es cierto es compañero de equipo, tampoco es menos cierto de que aquí en un futuro cercano podría darse el caso de que este jugador salga de las filas de Boston Celtics, ya sea porque quiere ser la máxima estrella porque actualmente la máxima estrella es Jason Tatum, no Yellen Brown. Entonces aquí puede haber algunos celos profesionales, pero en el caso de Yellen Brown también es un jugador joven de apenas 26 años de edad y estamos hablando acerca de un jugador de la posición de shooting guard y de Small Forward, jugador de 6 pies, 6 pulgadas de estatura, 223 libras, que nació en Georgia, los Estados Unidos el día 24 de octubre del año 1996, actualmente Yellen Brown, 26 años de edad, egresado de la Universidad de California y que fue el pick número 3 en la primera ronda de parte del equipo de Boston Celtics en el año 2016. Hablar de 7 temporadas de experiencia, un Yellen Brown que la temporada pasada estuvo ausente en 25 partidos, solamente de los 82 partidos, Yellen Brown participó en 67 partidos, promediando 26,6 puntos por partido, 6,9 rebotes por partidos y 3,5 asistencias por partidos. Hablando de Yellen Brown, la temporada pasada lanzó para un 49% en tiro de campo, un 34% en tiro de 3 puntos y un 77% en tiro libre. De modo que estas son las dos principales figuras ofensivas, pero es obvio de que Jason Tatum viene a ser el buque insignia y por ende el jugador más importante dentro de lo que sería nada más y nada menos este equipo que está básicamente conformado por Jason Tatum y Yellen Brown que son las figuras ofensivas lo que sería mantener para la próxima temporada 2023-2024 del mejor baloncesto del baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria voy más tranquilo con patria voy seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar y por auto que tu auto en mano expertas bueno entonces vamos a seguir dando a conocer algunos aspectos claves en cuanto a este equipo de Boston Celtics para la próxima temporada 2023-2024 bueno otros atletas muy importantes ya haría conocer a Jason Tatum ya haría conocer a Jelen Brown que le parece si en este momento entonces nosotros podríamos hablar nada más y nada menos de las expectativas de otros dos jugadores que forman parte del quinteto en el caso de el dominicano Al Offord que si bien es cierto estaría en su última temporada con este equipo de Boston Celtics podría ser que le podrían quizás agregar uno o dos años más pero para nadie es secreto y sorpresa de que en el caso de el dominicano Al Offord es un jugador que cumplió ya 37 años de edad nacido nativo de la ciudad de Puerto Plata la República Dominicana 6 pies 9 pulgadas de estatura 240 libras de peso egresado de la Universidad de la Florida y que fue el pick número 3 en la primera ronda de parte del equipo de los Atlanta Hubs estamos hablando de que ya Al Offord ya tiene 16 temporadas de manera consecutiva el año pasado perdió de los 82 partidos 19 partidos y claro está que está sus estadísticas al día participó durante 63 partidos y tuvo un promedio de 9,8 puntos por partidos 6,2 rebotes por partidos y 3 asistencias a nivel de su porcentaje en tiros de campo lanzó para un 48% muy bien para ser un jugador de la posición centro o strong forward 4,5 y a nivel de su porcentaje en tiros de 3 puntos algo que ha mejorado notablemente Al Offord lanzó para un 45% en tiros de 3 puntos y lanzó para un 71% en tiros libres algo que entiendo deberá de mejorar hablar acerca de otras expectativas no solamente para Al Offord sino también para un jugador que entiendo que la ausencia de Marcus Smart entonces aquí deberá estar Derrick White que en muchas ocasiones también fue utilizado dentro de lo que es el intento del equipo de Boston Celtics en el caso de este jugador este jugador participó la temporada pasada durante los 82 partidos en vuelta regular promediando 12,4 puntos por partido 3,6 rebotes por partidos y 3,9 asistencias por partidos en lo que respecta a su porcentaje en tiros de campo Derrick White lanzó para un 46% lanzó para un 38% en tiros de 3 puntos y lanzó para un 88% en tiros libres de modo que tanto Derrick White como Jason Tatum como Jelen Brown son jugadores que promedian 80 o más su porcentaje en tiros libres que eso es muy pero muy importante y hablar acerca de lo que podría ser este posible quinteto entonces yo me quedaría con un Jason Tatum un Jelen Brown un Crystal Porchindis un Al Offo y un Derrick White obvio de que este es un equipo que también tiene otras figuras como Peyton Pritchard saliendo de la banca también ellos pueden contar con Robert Williams y entiendo de que la debilidad para lo que sería la próxima temporada para esta franquicia de Boston Celtics deberá de ser la profundidad en la banca ya que han perdido tres jugadores muy importantes en el caso de Malcolm Brogdon en el caso de Marcus Smart y en el caso de Grant Williams en el caso de Marcus Smart la temporada pasada él colaboró ayudó y promedió 11,5 puntos por partido 3,1 rebotes por partido y 6,3 asistencias por partido un Marcus Smart que suele defender y suele realmente ser una pieza muy importante 6 pies 3 pulgadas de estatura 220 libras de peso lo entrega todo eso sí debo de reconocer este es un ganador egresado de la Universidad de Oklahoma State y que fue el pick número 6 de parte del equipo de Boston Celtics en el año 2014 Marcus Smart pasó sus últimas nueve temporadas con su única franquicia la franquicia de Boston Celtics y muchas veces señores duele cuando ya usted tiene varios años en el caso de Marcus Smart que pasó nueve años en esta franquicia cuando en un momento específico es cambiado a otra franquicia y también claro está aquí hay un jugador que saliendo de la banca le impresionaba también defensa Grant Williams que logró jugar durante 79 encuentros de los 82 promediando 8,1 puntos por partidos 4,6 rebotes por partidos y 1,7 asistencias por partidos y claro está este es un jugador que tuvo muy buen porcentaje en tiro de campo lanzó para un 45% lanzó para un 40% en tiro de 3 puntos y lanzó para un 77% en tiro libre definitivamente este equipo de Boston Celtics tendrá ciertas limitaciones y desde la banca debilitado en un 100% con la salida de estos tres jugadores que yo le acabo de señalar Malcolm Brokdon Marcus Smart y Grant Williams bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol haya sido de su completo agrado y satisfacción destacar que el mismo llegó a ustedes gracias a nuestros compatrocinadores Seguros Patria con Patria vas tranquilo con Patria vas seguro Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa por Lungomar Bar en Lounge diferentes ambientes en un solo lugar y por Autoker tu auto en manos expertas nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net les acompañamos durante estos últimos 30 minutos como cada día como cada tarde un servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo y Néstor Tatis en su condición de director general como nuestra costumbre damos las gracias a Dios todopoderoso por la oportunidad que me permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y exclusivo auditorio pasen todos una feliz tarde muchas bendiciones y será pues hasta una próxima entrega de los aspectos más importantes de nuestra pasión el baloncesto bendiciones y muy buenas tardes ahora despedimos formalmente a la producción deportiva basquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.